Siete de la mañana con 18 minutos, nosotros continuamos con más información aquí en la primera edición de Noticias Avia Yala. Y uno de los temas que debemos abordar y que todavía no podemos dejar de lado es la pandemia, la COVID-19 en nuestro país que sigue latente. Si bien en muchos lugares y muchas personas han bajado la guardia porque piensan que ya prácticamente no existe, están equivocados porque se habla de una posible quinta ola y más cuando se ha detectado esta nueva variante de la Omicron, la VA2, para hablar de este tema y saber cuál es la situación en este momento en el país. Permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Max Enríquez, él es responsable del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Señor Max Enríquez, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. ¿Cómo está Edison? Buenos días, es un gusto estar en Avia Yala e informar a nuestra población que tienes toda la razón y esa comunicación tiene que ser mucho más asertiva para nosotros. Es que el virus continúa, el virus no ha dejado de circular y pues lo que tenemos que hacer es nomás organizarnos para tener presente que debemos de vacunarnos para prevenir esta quinta ola a partir de esta nueva variante que se presentó en el país. Señor Max, cuando la pandemia llegó a nuestro país, efectivamente las personas tenían la conciencia de cuidarse, de mantener las medidas de bioseguridad, de no asistir a lugares aglomerados. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues al día de hoy vemos que la gente prácticamente se relajó y esto puede ser un punto negativo ante la posible quinta ola. Mire, lo que nosotros tenemos que pensar es bien simple. Si a través de esta medida de bioseguridad se puede controlar o se ha controlado el COVID porque hay ese flujo de esas gotitas que nosotros emanamos al hablar y eso ha impedido que haya una mayor transmisibilidad. En esta temporada de invierno, donde hay otros virus también circulando, los virus respiratorios, también es una medida adecuada para mantenerlo más bien en lugar de relajarnos. Esto va a permitir que podamos evitar otros cuadros gripales y otros cuadros virales que podrían también confundirse con un COVID en este momento. Entonces, lo que instamos es a volver a esas medidas para un mejor control y que podamos soportar de mejor manera si acaso se presentara esta quinta ola en la que estamos dando inicio. Ahora, doctor, cuando hablamos de la pandemia y cuando hablamos de la Omicron, claro, ya hemos comprobado de que la nueva variante se encuentra en el país. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo ha sido el avance para poder controlar? Porque, claro, se habla de que es más contagiosa, pero menos peligrosa. Sí, sin duda que lo que nos vuelve a poner en un paso falso, es decir, que digamos, al ser tan inaparente, al ser tan leve la sintomatología, determina que todos nos vayamos relajando. Pero lo que queremos decirles es como con la primera, la segunda ola, la tercera ola, es que decíamos que no iba a pasar nada, que era muy suave. Y ahí hemos colapsado los centros, se han llenado las unidades de terapia. Y en este momento es lo que está ocurriendo en varios de los países donde ya está circulando esta nueva subvariante. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos vacunemos, estemos ya con esa prevención asociada a nuestras medidas de bioseguridad para poderle dar lucha también a COVID que no ha desaparecido, que pareciera que se está volviendo a reemerger de una manera más fuerte. Ahora, doctor, con relación a las vacunas, que es importante, a un principio se habla de que estas se tienen un tiempo de caducidad. Veíamos a un principio como, por ejemplo, en Santa Cruz, por la falta de utilizar estas vacunas se vencían. Este tema de pronto ya no se ha vuelto a tocar, pero ¿cómo está esta situación? Las vacunas, las dosis, ¿todavía tienen tiempo para cuánto? Sí, es un factor como con cualquier otro de los medicamentos, ¿no es cierto? En cualquiera de ellos siempre hay un tiempo de caducidad, con cualquier tipo de producto, llámese alimenticio, y nuestras vacunas de igual manera. Recordemos que es una vacuna que ha salido de forma muy rápida, con periodos cortos de expiración. Nosotros en este momento disponemos de vacunas Sinopharm y de la vacuna Pfizer para iniciar esquema, para la primera, para la segunda, tercera y cuarta dosis. Todavía no tenemos fechas próximas, estamos tranquilos por esa parte, pero nuestra tranquilidad empieza a preocuparnos desde el momento en que la población no le da el hombro, se descuida, no quiere vacunarse. Entonces ahí ya empezamos a tener dificultades. Todos los establecimientos, más de 4.000 establecimientos de salud en el país tienen la disponibilidad de esta vacuna y de las otras vacunas del esquema regular. Ahora, el gobierno nacional ya anunciaba que efectivamente se garantizaban las vacunas para toda la población en general. Sin embargo, ha hecho un llamado para que los gobiernos subnacionales y los municipios pues también hagan ahora su tarea como campañas para reforzar el sistema de vacunación e invitar a incentivar a la población a que ponga el hombro y, claro, no desperdiciar las vacunas porque ahorita de pronto no estaremos hablando de fecha de vencimiento, pero vamos a llegar a un punto donde ya vamos a estar haciendo campaña para decir vacúnese mañana, vacúnese hasta el lunes porque se van a acabar las vacunas y si usted no lo ha hecho, pues va a quedar expuesto a la COVID-19 y ya no vamos a poder hacer nada después. Sí, esta es una corresponsabilidad. Nosotros, desde el gobierno nacional, a la cabeza de nuestro presidente, a la cabeza de nuestro ministro, han hecho todas las gestiones necesarias para contar con las vacunas. Hemos logrado más de 23 millones de dosis de vacunas disponibles para todo el país. Estas han sido distribuidas a cada uno de los departamentos. Toca a cada uno de los gobernadores, a cada uno de los directores departamentales, los gobiernos municipales y todas las autoridades de ese nivel y en cada establecimiento aplicar estas dosis. Nosotros hemos instituido también a través de un instructivo, se dice que la vida de un boliviano vale más que un frasco de vacunas. Es decir, que no deberían de estar haciéndole esperar a una persona por recibir una vacuna. Muchas veces, en el principio de nosotros, es maximizar el esfuerzo para usar todas las dosis, pero en este momento tenemos que ser. Una persona que aparece deberíamos de abrir un frasco de dosis para que no se vaya sin su vacuna. Entonces, tenemos la flexibilización de acuerdo a normativa también, pero es el compromiso y las actividades que deben realizar los niveles locales. Ya está en su cancha, ellos tienen los insumos necesarios para poder inmunizar a toda la población. Y eso es importante, resaltar lo que acaba de mencionar, doctor, de que, claro, antes había esa problemática de que prácticamente tenían que ir dos personas sí o sí a vacunarse para no perder las dosis. Ahora se está garantizando. Ahora, seguimos con lo que es la dosis de refuerzo, que es importante, y con la dosis anual, que también hay que resaltar este punto, doctor. Las dosis están. Nos interesa muchísimo aquellos que no han recibido una sola dosis. Ellos, para ellos es de suma importancia y para nosotros también, para evitar todavía esta nueva generación de nuevas variantes o subvariantes que necesitamos que estos que no han recibido una dosis sean los que estén priorizados. Posteriormente, tenemos disponible su segunda dosis, su tercera dosis y hasta su cuarta dosis. La diferencia es que entre la tercera y la cuarta deberían de estar pasando cuatro meses. Es lo mínimo que esperamos para poder recibir esta dosis anual que hemos dicho, o cuarta dosis. Estas están disponibles para toda nuestra población. que haya recibido, obviamente, su tercera dosis. Así es, y es importante. Entonces, la invitación a la población a que acude a los puntos masivos de vacunación para poder suministrarse la dosis correspondiente y así tener la inmunización ante la COVID-19 y, claro, evitar llegar a una terapia intensiva, que su salud realmente empeore por la irresponsabilidad o por la falta de, ah, es que no me da tiempo de irnos a vacunar. Ahorita hay que aprovechar el momento de que ya no hay largas filas en los puntos masivos de vacunación. Doctor, estamos con las bajas temperaturas en prácticamente todo el país y no solamente ahorita nos debemos preocupar por la pandemia, por la COVID-19. También tenemos que hablar otro de los problemas que está molestando al país, la fiebre amarilla. Se habla que de cada cuatro de cinco pacientes están falleciendo por fiebre amarilla. Sí, hemos tenido un brote de fiebre amarilla. Han habido personas que han acudido a estos centros de explotación de oro en el sector de los yungas, que han sido personas que al ingresar no han tomado las previsiones de poder estar vacunados. Son cinco personas que contrajeron la fiebre amarilla, cuatro de ellos fallecieron. Y esto nos obliga también a encarar una nueva campaña de vacunación en todo el sector, en todo el área de los yungas, nor y subyungas, donde van y acuden a esta explotación minera, a la gente de otros lugares. Y a ellos pedimos que en estos puntos de ingreso a estas comunidades, primero vayan vacunados, ¿no es cierto? No estamos impidiendo el trabajo, pero sí deberían de ir. Y están tomando mucho riesgo porque hay circulación del virus en el lugar, entonces tenemos que ir vacunados. Se está encargando este trabajo conjuntamente con el área del CEDES correspondiente, desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, estamos brindando todo el apoyo necesario para poder encarar esta nueva campaña de vacunación. Se nos están viniendo varias enfermedades porque hemos tenido un relajamiento en estos últimos dos años y eso nos impide también, o más bien nos motiva a poder continuar y planificar nuevas actividades para evitar la reintroducción de estas enfermedades. Doctor, y hablando acerca de enfermedades, que bien lo mencionaba, que se están viniendo varias, hay una nueva enfermedad que está azotando en este momento a Europa y América del Norte, estamos hablando de la viruela del mono, una enfermedad que nosotros como país le pregunto, ¿debemos preocuparnos por ella? ¿Es posible de que llegue a nuestro país? ¿Cómo estaríamos nosotros ante esta situación? ¿Estaríamos preparados? Mire, lo que la Dirección de Epidemiología, por orden e instrucción de nuestro ministro, ha estado preparando estos equipos de respuesta rápida en todo el país. Tenemos conformados los equipos de vigilancia epidemiológica, que son los que en el momento van a poder hacer la detección oportuna y a través de esa detección hacer los laboratorios necesarios. Entonces, estamos encarando porque no solamente es esta, podría presentarnos cualquier otro tipo de enfermedades. Entonces, hay equipos conformados para poder hacerle el frente, ¿no es cierto? Pero es no bajar la guardia y estar a la expectativa, porque eso es la vigilancia epidemiológica, es estar viendo qué es lo que se nos podría presentar para evitar un brote o formar una contención de cualquier brote que se llegara a presentar. Doctor, queremos agradecerle estos minutitos y ya para finalizar, en este momento lo está escuchando todo el país, el mensaje que le da la población. Pues, el único y el mejor de los procedimientos que deberíamos de tomar en cuenta cada uno de nosotros es vacunarnos. Yo me vacuno, tú te vacunas, la familia se vacuna, el país se vacuna y todos estamos protegidos y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Gracias, muy amable y hasta otra oportunidad. Un saludo cordial. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros el doctor Max Enrique, responsable del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. El mensaje ya está dicho. Vamos a acudir a los puntos masivos de vacunación, vamos a manejar la responsabilidad y más ahora cuando nuestros pequeñitos están asistiendo a clases de manera presencial. Las bajas temperaturas se sienten, se puede malinterpretar una enfermedad con la otra, pero no hay que bajar la guardia. Usted siga utilizando el barbijo, el alcoholcito, es el consejo que nos dan nuestras autoridades. Siete de la mañana con 32 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos.